y qué onda banda bienvenidos a este su canal de videojuegos y bueno como ayer lo decíamos en otro vídeo era posible que la aplicación no llegase el día de hoy 27 de diciembre a la nintendo 3ds en toda américa y europa y bueno lo dicho y hecho nintendo ha anunciado oficialmente que se pospone el lanzamiento de pokemon bank en américa y en europa bueno de alguna manera nintendo el día de ofreció una cierta disculpa por el retraso de la aplicación diciendo que de alguna manera el lanzamiento en japón fue bueno pero hubo un extremado volumen de tráfico en los servicios de nintendo network un tráfico que no pudo controlar nintendo y tenían problemas para crear su nintendo id y entrar en la e-shop en sí problemas generales con la conexión a internet y bueno con esto se disculpan y dicen que de alguna manera su prioridad ahorita en estos momentos es sacar la aplicación lo más pronto posible aunque cabe destacar que en ningún momento de la disculpa o en las notas que se han publicado han dicho cuándo es que la aplicación llegue o salga cuando sea su día de lanzamiento así que no hay nuevos detalles acerca de cuándo llegar a esta aplicación un retraso bastante lamentable ya que muchos esperaban por lo menos la prueba de 30 días acerca del banco pokemon y su llegada al nintendo 3ds así que bueno lo único que falta es esperar la fecha de lanzamiento y a ver qué dice pokemon y nintendo acerca este tema por lo pronto creo que ahorita están funcionando la nintendo y shop tanto de la nintendo 3ds como de la nintendo wii u la nintendo network todavía no sé si haga problemas para mí ver si todo ese desmadre así que bueno sólo les quería avisar que es oficial que pokemon bank ha sido ha sido retrasado para américa y europa así que bueno esto ha sido todo like suscríbete si no está suscrito nos vemos hasta el próximo vídeo chau